Hola, les saluda María del Maris Aguirre, sedeño periodista de la oficina de divulgación e información de la Universidad de Costa Rica y quiero invitarlo e invitarla cordialmente para que se acerque a la Universidad de Costa Rica, tanto en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, como en las diversas sedes y recintos de nuestra Alma Mater, porque tenemos un sinfín de actividades para usted. Veamos a continuación. Queremos invitarlo e invitarla cordialmente a la Conferencia Música en América Latina, conferencias y foros entre lo popular y lo clásico. La actividad será el próximo lunes 22 de junio a las 5 de la tarde, a cargo de Caterina Chasqui. Para más información usted puede llamar a la Escuela de Artes Musicales al 2511 8545. De igual forma queremos invitarlo e invitarla al Recital de Honor de Etapa Básica, el próximo martes 27 de junio a las 7 de la noche en la Sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales. Para más información al 2511 8545. Y por último, la celebración del décimo aniversario del Planetario de San José aquí en la Universidad de Costa Rica. Le avisamos desde ya para que lo anote en su agenda. La actividad entonces el lunes 6 de julio. Para más información puede llamar propiamente al Planetario de San José de la Universidad de Costa Rica al 2511 2580, en coordinación con el Centro de Investigaciones Espaciales y en el marco de la celebración del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Queremos que usted venga a la Universidad de Costa Rica, que disfrute de todas las actividades. Recuerde que son totalmente gratuitas y para usted, amigo televidente. Nos vemos la próxima semana aquí en Desde la U.